Yo soy la planta que a ti te descontrola Tú eres papi que a mí me pones loca Cuando te veo solo quiero una cosa Tu leche rica que me la eche la hoja Llego a mi labio y la fuma y que lo hago como steak La saqué, nadie se la había secado Bajo los pantalones y me pongo de rodillas Se viene en mi boca y me la veo enterita Quiero que tú me la des Baby en la cara Quiero verla caer Porque soy una bebé Que es una bebé leche Con un culo grande De tu culo no te peches Baby de leche Tú eres tuya Y tú eres mío Baby tú eres mío Yo soy tuyo Yo soy tu bandido Baby tú eres mío Yo soy tuya Y tú eres mío Baby tú eres mío Yo soy tuyo Yo soy tu bandido Mami vení si tú de mí yo están hablando Mi cabina susurrando En un minuto estamos hablando En los cinco ya estamos peleando Y a los treinta ve ya que ando Enrolamos, quemamos, quemamos Yo soy tu bandido y con mi chunda le bajamos Me miramos, no tú ni la aficionamos Y en el baile, en el baile, en el baile, en el baile, nos burlamos Baby me tiene dando vueltas Y tú dentro de mí Y yo envuerta Me gusta que me mientas Y cuando el tren se metió Y cámara lenta Me tiene mojando los labios Lo que da por verte y comerte Y pa' lo que te conviene Tú eres sabio Y ahora tú eres un baile No soy sabio Tú me sacas lo del delincuente Son cincuenta sorpresas en mi mente Se siente vírgida y caliente Tú marcaste mi vida por siempre Hoy la noche se acaba Tú delude en mi cama Anoche te soñé Y me quedé con la cara Que te apague el celular Que te quiero disfrutar No le voy a contestar No, yeah Que se traje, se ve bien Con tu nega aprecio Pero ahora quitarlo Ey Hoy la noche tú la envija La luz está apagada Pero tú te aprendizas Ya no te me dices que sigas Te va a dar la pata que te digas Ay Hoy la noche tú viajé mía La luz está apagada Pero tú te aprendizas Ya no te me dices que sigas Te va a dar la pata que te digas Tú la que está rica y no quien quiere verte Tú llegas y estas puto que hacen envidarte Tú gato dice que es real para tu mente Se regala, se regala hasta la muerte Y ya Ese es un tío está celoso Solo yo allá abajo tengo un vaso Mi vida hoy la noche tiene el costuro Pero siento que toda mi bota está chiscoso Ey No perdón en la vida ni Jesucristo Que yo también me topeza con tu culito Ey No me compares porque yo nunca compito Me voy a denunciar otra para el rincón mercadito Solo quiero perrearte La cama va a derrarte Maldita y dejan verte Esto va a tumbarte Solo no te lo digo en ese día Estamos de cuenta de que eso se puede enviar Ay, ay, ay Tú la noche tú, no hay mía La luz está apagada Pero tú te aprendizas Cuando te me dices que sigas Te voy a dar hasta que yo te digas Y la noche tú viajas mía La luz está apagada pero tú te aprendizas La nota me dices que sigas Te voy a dar hasta que yo te digas Ese culo está acabado Mami, tú está pon de estira Te toquea y hasta abajo me ha destira Va chingana que este mundo te olvida Llegamos que la luna hoy de estira Porque nosotros te estamos arrebatados Tú y un bello que yo lo he notado El grato tuyo siempre con este prestado Y yo cuarenta mil pie con el yo trepado. Pero en mi Lady Gaga, le duro el estupe. Ella se lo paga y no le escupe. Si quieres comerme, yo siempre lo escupe. Si quiero estar con por la reina, la mini cupe. Un bombón, baby doll Gucci. Pa' que te lo ponga, pero no estás con espada. Te veo, pa' y tú, pero no envías nada. Tírame el location, espérame la entrada. Yo te compré un baby doll Gucci. Pa' que te lo ponga, pero no estás con espada. Te veo, pa' y tú, pero no envías nada. Me lo ponía, me lo que he hecho y me esperé a mi ensayo. La lucha tuya, ay mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar a todo el día, siga. La lucha tuya, ay mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que yo siga. Real, real. Real, hasta la muerte baby. Real, hasta la muerte baby.